El trabajo conjunto que se ha hecho, Federación y Estado, aquí está reflejado en lo que tenemos de estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ustedes pueden observar que en todos los delitos hay una disminución, todos están con tendencia a la baja, sí hay una presencia en el Estado, pero todos hacia una tendencia a la baja. Y secuestros no están registrados en el Estado, tiene cero en secuestros. Y ahí vemos el lugar 21, acumulando todo lo que es delincuentes o delitos del orden común, del orden federal, ocupa el 21 lugar, está por debajo de la media. Si podemos poner la siguiente gráfica, ahí podemos observar el lugar que ocupa Durango dentro de todo nuestro país, todos los estados, el lugar que ocupa en incidencia delictiva. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el despliegue que tenemos en el Estado? Todas las fuerzas federales y estatales. Ahí ustedes pueden observar por parte de la Secretaría de la Defensa tenemos personal realizando diferentes actividades en un despliegue en puestos militares de seguridad, patrullajes de vigilancia en el mando especial Laguna. La Guardia Nacional con presencia en las cuatro coordinaciones regionales. La Policía Federal también con una presencia en seis municipios del Estado. La Fiscalía en 39 municipios. La Policía Estatal en 14 sectores regionales en los que tiene dividido el Estado. La Policía Municipal en 37 de los 39. Haciendo un total de efectivos dedicados al ámbito de la seguridad de siete mil 54 elementos que están atendiendo todo el ámbito de la seguridad. El esfuerzo que hacen todo este personal es el resultado que anteriormente vimos, el que está en 21 lugar a nivel nacional en el índice delictivo de este Estado. Muchas gracias.